Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi mundo, estamos en Call of Duty Ghost En duelo por equipos, estamos en el mapa de Fridge Y bueno, ya sabéis, Ghost, Tony, ¿qué haces en Ghost? Pues eso, acabo de grabar un gameplay también Que bueno, está normalito, la verdad que no, para morirse, pero nada, me hacía ilusión de eso, no, pues ya sabéis Subir un vídeo de este juego, que había jugado, le he hecho unas cuantas horas, pero luego dejé de jugar Porque no me acabo de gustar este Call of Duty, sinceramente Y nada, lo dejé ahí por imposible, y más que nada porque me acababa cabreando siempre Y pues tampoco es plan, ¿no?, de cabrearse Si yo más que nada pues juego para divertirme Y nada, vamos a ver qué tal se nos da la partidilla este mapa Madre mía, chaval, si te lo cuento, te lo explico A ver, que tengo, que tengo, hostia, tengo de secundaria un franco, tío, no me voy a dar cuenta Bueno, pues vale O que tú digas, este, a tumbar el sueldo ya, madre mía, empezamos bien, tío Luego el mando que tengo, la verdad es que no me va bien No me va muy fino Aquí van a estar seguro Ojo, ahí hay uno ¡Uy! Y voy a probar el franco, a ver que hace siglos que no lo pruebo Nada sea por probarlo, ¿no? Madre mía ¡Vamos por delante! Fui súper tocado, ¿eh? Me la juego aquí en medio, no lo sé, porque... Madre mía, qué camperillo, tío Es lo que tiene, aquí se pone toda la parte de arriba Joder, tío, ¿de dónde está? Metió ahí la... ¡Venga! Me ha puesto fino el cabrón este, ¿eh? Estoy concentrado, ¿eh? Aunque no lo parezca No se muere, tío, ¿lo veis, no? Por eso dejé de jugar esto Por esto mismo Vaya francazo se ha llevado este, chaval ¡Uf! ¡Uf! ¡Quita, quita! ¡Vendetta! ¿Dónde está, tío? Está arriba, está arriba ¿Qué mal va esto, tío? Está arriba, tío Vamos, que tengo el perrito ¡Hostia, no! ¿Qué ha pasado, tío? Tengo perrito, chavales Mira mi perrito ¡Mira mi perrito! Es un lobo, ¿eh? ¡Ole! ¡Oh, perrito! ¡Quita, coño! ¡Vale! ¡Satélite listo! ¡Vale! Y perrito conmigo ahí, a tope ¡Vamos, perrito! No sé, estoy un poco concentrado Pero... No le doy, eh, tío Venga, buena Esto es un munición, chaval Me doy algo Que tengo una... ¡Qué puta, tío! No me he traído ahora, tío, lo tengo al lado, lo tengo al lado ¡Perro, sálvame! ¡No, tío! ¡Joder, tío, qué cosa más raro, ¿no? ¿Cómo ha matado? Me hago en su prima, tío Vamos, vamos, vamos Están aquí, eh ¡No! ¡No! Están aquí, tío ¡Qué cabrón, tío! ¡Vamos, vamos! Aquí hay uno No me va, tío El mato El tío no me va al mando Mato ¡Vamos! ¿De verano o qué? Aliado, ¿no? Vale, guay, guay ¡Hostia! ¿Dónde estaba, tío? Míralo, el cabrón en el suelo, tío ¡Ay, penquillo, penquillo! Vale, está aquí saliendo, eh Cuidadín Está ahí en la esquina, eh Ya no, ¿no? Cuidadín Míralo, tío No me seguís guarros, tío Ya lo ven, ¿no? No se puede... Así no se juega, tío Así tirado, tío En el suelo, tío No me seguís guarrotes, tío En serio Voy a ir por detrás Para cargarme el cabrón este, tío Que aún es capaz de estar ahí, eh Mira, mira, mira Tiene la granada ahí el cabrón Y ahora me va a estar esperando ahí ¡Ay, capeluzo! ¿Eh? Ahora yo hago lo mismo ¿Qué? ¿Qué te parece? Está ahí, eh Cuidado, 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 cuidado Venga Venga Hay otro, eh Venga Y no tengo... No Venga Hasta luego No Cuidado, perro Uf, tantos aquí, chaval No se muere, tío Vamos, corre, tío Tío aturdío Vamos No, lo siguiente No encuentras, eh Cabrón, me ha jodido el... Bueno, vamos a sacar la racha No está mal, ¿no? No puedo subir ahí Bueno, no pasa nada Y ahí he visto uno, tío ¿Me habrá visto a mí? No Toma, chaval Mucho camperillo aquí He suelto No se voy Toma, eso es por esperarme ahí ¿Y usted qué hace ahí? Campeando Me cago en todo, tío Tío, mira, mira Que me he hecho la última y todo ¿Qué haces ahí, tío? Es el mando como tiembla Venga A paseo, chaval A tu casa Bueno, no está mal 32 bajitas No está mal, ¿no? Hemos quedado los primeros Madre mía, tío Te quedas loco Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Los que no estéis suscritos Subiréis, suscribiros, hombre Y para todo lo demás Pues venga, chicos Un saludete Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¿Cómo? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? ¡Ah! Que te vas a suscribir ¡Gracias! ¿Qué? ¿Que también lo vas a compartir? ¡Fua! ¡Qué máquina! Y que le das a like ¡Genial! Venga Muchas gracias